Ahí está, mi objetivo. Durante tantos años he soñado con ponerme uno de esos. Que lo metas en tu alma. Álvaro. Ah, ¿sabes que ella es mi prima? Vamos de excursión al cole. Es que mira cómo va el cole con motiles de Alshan Gabbana. Aquí tengo todos mis libros de Alshan Gabbana. A todo esto vamos a comprar un puro. Está cerrado. Fiesta. Yo seguro que voy a venir a más rodaje después. Me voy a hacer una buena. No, no, abran los ojos. No, abran los ojos se elimina quién te está tocando las teclas. No, no empecemos con lo del ojo estreñido. No, no quiero eso. Mira si le echan agujero a los medios. Madre mía. ¡Los témelo a mis ojos! ¿Qué ha llamado mi hija? Esa es la cara de Nicki Minaj. ¿Se me ha licado ya? No. No, hija. No. Se pinta los labios. Es que soy adolescente. Y era un poco gafotas. A ver, mírame. Era un poco gafotas, pero solo... A ver, mírame. ¿Qué haces? No, no tienes pechotes de Álvaro. No. ¿Respiras, Álvaro? Sí. ¿Cuándo? A ver, ¿está colocado adelante? Apreta que me duele. ¿Está bien o no? Sí, oye, ¿no me vas a apretar que me quedo sin respiración? Ya. De eso se trata. No, Antonio, no me apretes tanto. Es ser una diva es la que tiene algo. Oye, ¿sabes? Es la sensación de mi vida. Está bien o no? Que si no tiene vergüenza de estar así por toda la casa. Salgo en YouTube, voy a ser bombada. ¿Y el espejo? ¡Toma! ¿Viene contra mí? Ahí, por ejemplo. Así. Así. Un poquito más femenino. Pero es que ¿desde cuándo Claudia es una mujer femenina? Ah, eso yo no lo sé. O sea, ¿qué me estáis faltando? ¿Aquí me estáis intentando transformar? Yo mi hermano. No, pero es femenina. Yo mi hermano. Es femenina. Ya, pero es femenina desde el momento en que ella está tan buena, ¿sabes? Lo sé. Oye, ¿me estás destrozando el traje o qué pasa? Miramos tan solo. Te cuido con el relleno. A mí me gusta más que se vea el corsé. Soy una lapa. ¡Capa, lapa! Soy una lapa. ¡Capa, lapa! Infeliz y orgullosa estoy de ello. ¿Me lo voy a pegar a la pared? ¡Ah, sí! ¡Capa, lapa! Sí, sí, sí. Es que es que se lo sufre. Ah, que se lo sufre el hito. Es mucho más sexy. Azuela, Azuela, tírate al suelo. Me vas a cerrar de la hueca. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, rápido. ¡Espalda! ¡Gracias! El pelo de la carajita de Locke. ¡Bravo! que bonita foto, que bonita foto, pasar todo, pasar todo Claudia mi móvil a ver las modelos estas, pasen para allá, anden para allá esperate porque puede que me caiga estamos perdidos en el puñetero bosque, no se ve nada de civilización estamos aquí, en medio de la nada no, no, primero así después os ponéis el ojo aquí, la mano aquí el ojo aquí, os ponéis el ojo aquí ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? otra vez, otra vez tenemos que hacer un cigarro avísame cuanto vayas a hacer tú como es que haces tú como es que haces venga venga que asco, voy tres y cuatro bichas tv venga 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 hi everyone we are Claudia Slim Pet and this is our first single why mime se va hundiendo This is Claudia Slim Pet ¡Ay no! ¡Que me he equivocado! ¡Joder! ¡Me estoy poniendo nervioso! Bueno, ya grabamos a las 12 de la noche ¿Te puedes callar? Joder, puedo ¡Fao! 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 ¡No! ¡No llega! ¡Quiero matarte! ¡Estaros para allá! ¡Que me estoy quemando! Dame otro, por favor ¡Mira! ¡Muere! ¡Muere! Aquí tenemos a una estrella explotada Lleva 16 horas seguidas de rodaje Sin comer, sin dormir y sin ir al baño ¿Cómo te encuentras? ¡Muere! Dentro de dos horas Ya te llevaré a tu madre Recuerda, como le digas que has estado 16 horas Trabajando sin parar ¡Adiós a la fama! ¡Adiós a todo! ¿Qué tienes que decir cuando venga mamá? ¡Mami! ¡Que contenta estoy! ¡Repite conmigo! ¡Mami! ¡Que contenta estoy! ¡Mami! ¡Que contenta estoy! Más te vale que lo hagas así Más te vale que lo hagas así Si no, adiós a la fama Adiós al dinero Adiós a los fans ¡Te enteras! Lo he hecho por la fama y por el dinero Repite lo que has dicho ¿Por qué haces esto en estrella? Por la fama y por el dinero No quiero ir al colegio No quiero ir al colegio No quiero ir al colegio Espera, todavía no Ahora es una reina Este color es muy atrevido para un hipopótamo No, tú eres la reina O sea No, no quiero ir al colegio No, no quiero ir al colegio No quiero ir a la escuela ¿Puedes? por ejemplo La última vez que lo vas a decir en la vida No quiero ir al colegio A ver, pon la cara de besugo Que te grabas poniendo cara de besugo ¿Normal? Oye, se me ve el pelo amarrado Venga, Ana Estrella La merienda ¿Pero qué haces? ¿Por qué miras aquí? ¿No puedes mirar aquí? No, mami, I'm home O sea Mami, mami, what are you doing? No, I'm home primero Y cuando llegas aquí y dices what are you doing Mami, mami, I'm home Mami, mami Ana Estrella, otra vez porque estabas mirando a la cámara Es que estaba bailando Pues no bailes Vale, Ramón, cuando aquí, o sea, en Estrella ya no es lo que digo ¿Qué tengo que hacer? ¿I'm home? ¿Cómo que qué tengo que hacer? ¿Qué pasa, cosita? ¿Qué pasa? ¿Le estás poniendo zoom? Sí Repite la pregunta ¿Qué es un zoom? Vale ¿Qué pasa, cosita? ¿Qué pasa? ¿Le estás poniendo zoom? ¿Le estás poniendo zoom? Pero no te ríes ¡Eh, quieto! ¡Me te doy a ti! ¡Cámaras! Por favor Déjame ver Emma, por favor, relájate, Karina Oye, tú, ¿ya te hiciste el bono de...? Sí ¿De ensayo? ¿De rodaje? ¡Qué guay! Ahora te tenemos echas Ha echado un poquito más para el precio Es el precio del bono Si lo sé, no me lo sacan Porque cuando le he dado el botón ha puesto espera y ahora pone grabando ¡No! Mira, ¿no hay tanto la dificultad? ¡No! No 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 ¡Ah! 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 ¡Ya, ve! ¡Qué asca! Esto ya no aguanta tanto O sea Pongo el foma Pongo el foma ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Se han pasurrado entero ¡Grabar esto! ¿Tienes un plátano tú? ¿Ya? ¿Cómo está quedado? He gritado Quiero que caigan plátanos sobre mi Pero vamos a ver Álvaro, la bola al principio está aquí, después aquí Es imaginación Es imaginación No se ve a Claudia en la cara Bueno, no importa porque es la entrada de cumpleaños que hay que exhibir Ya está cariño, esta es mi vagina Sube, sube, estoy aquí cariño Te espero en casa Ya sale el juguito A la deriva me llevo ¿A quién maneja mi barca? ¿A quién maneja mi barca? ¿A quién maneja mi barca? Junto a ti buscaré otro mar No, no está borracho No, no está borracho ¿Ves el rojo de la raíz de mi pelo? Eh, sí ¿Ves? Es el rojo de la raíz de mi pelo No es que me estoy sangrando, es que el pintalabios me llega hasta la cabeza Vale, ahora di para ver Porque he estado con un travesti que me ha hecho una comida de pelo Y adiós Adiós Verás como me ha dejado de la p*** Como un arcoiris, chaval No, no, no Creo que esto Esto no lo puedes hacer Esto va a estar en la parte censurada Estamos sobre la marcha, ¿sabes? ¿Igual hacerlo también por aquí? Sí, sí, es lo que voy a hacer pero primero estoy probando como por aquí Yo creo Dios, es que es horrible, eh Parece calvo de verdad Sí, 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 sí Es que eso queda peor que nada, eh Yo creo Vas a dejarme la peluca sin pelos I've got enough This is my prayer That I'll die living Just free us my fear Dios, se vas quemar En la cámara no se ve el aparato Y ahora di ¿Qué si estoy calda? Dilo, dilo ¿Qué si estoy calda? Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo ¿Estoy calda? No, 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 no No, 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 no Dilo, estoy calda y no lo digo Porque es como si no se viese el espejo Ah, vale You fucking motherfucker Your ass in your mouth Don't fuck your mother You son of a bitch Motherfucker Eloisa, serás muy guay Pero yo tengo un **** guardado Vale, que me canso Yo soy Claudia Soy... Soy... Dilo las palabras Seguimos en el próximo capítulo Y os cuento el resto de la canción ¿Vale? Cuidado con la ventana El árbol que te puede entrar Que la forma de mierda Esto no me lo hacemos Esto tiene que ser espacial ¿Vale? ¿Qué pasa? No, 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 no. Otra vez Tenéis que decir todos Soy una lapa ¿Qué? Una, dos y tres Soy una lapa ¡Hai visto! Muy bien Muy bien Muy bien Pero me va, tío, me ducho de verdad Sí, duché, duché Pues hazlo, hazlo, hazlo A ver, hazlo otra vez Pero a mí me va a gustar el rap que he hecho por ahí Un balde de gama fresca, nunca me hay mal Este era Claudio, se la ha caído a su banco Este era Este Y ahora el desnudo Quítatela Tenemos que hablar de quítate Sigue cantando A ver cómo te quitas la calma Queremos ver cómo te quitas la calma Ay, parece la sirenita del Yo and I Es verdad, oh Dios Queremos ver cómo te quitas la calma ¡Epa, alegre! ¡Aigo, ya! ¡Está ahí! ¡Ay, Dios! ¡ A ver Claudia ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para la verdad! ¡Teatro, teatro! ¡Tiro, tiro, tiro! Teatro, teatro, teatro No, no se te ve Ahí, 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 perfecto Me se ha caído Venga Ponga, ponga Claudia Te iba a decir que ya está en la cena Pero ya has comido suficiente Es que no generes esto Joder Soy una lapa Y siempre a tu lado voy